Baby, solo siéntate un momento Que esta noche yo presiento Que aunque no quiera envolver los sentimientos Vamos a fallar en el intento Baby, baby, que hombre Házmelo ya de una vez Que quiero darte desde que te conocí Y voy a hacer que nunca te olvides de mí Uh, bella, bella que amé Baby, házmelo ya de una vez Que quiero darte desde que te conocí Y voy a hacer que nunca te olvides de mí Despacio, bella que amé Quieres saber lo que doy, cúcame Ponte en cuatro mirándome, diciéndome Miki comeme, soy tu nuevo juguete, dale, úsame Ay, es que me crezco y tú verás Que después que me pruebes te vas a quedar, no te vas Quítate la ropa, no me hagas esperar más Que en esta guerra de la bellaquera no existe paz Tú estás bien rica de cora, tus países fueron lejos Me enteré que tu novio te dejó, eso es un pendejo Mami, tú sigue bellaqueándome, baby, tranquila, yo no me quejo Esta noche quiero darte y no son consejos Siéntate un momento, analiza, no te ponga indecisa Tranquila que no voy a montarte una pesquisa Tú sabes que bellaqueándome que tu guisa me gusta Cuando yo prendo un blunt y todo te da risa Bella, bella que amé Házmelo ya de una vez Que quiero darte desde que te conocí Y voy a hacer que nunca te olvides de mí Uh, bella, bella que amé Baby, házmelo ya de una vez Que quiero darte desde que te conocí Y voy a hacer que nunca te olvides de mí Baby, perdón por el lenguaje obsceno Pero estoy loco de pasar mi lengua por tus senos Que tú crees y prendemos y juntos viajemos Un lugar donde tú es bueno, mames lo que quemo Somos adultos y sabemos lo que queremos Tú eres fuego y quemarme contigo es lo de menos Eso no le temo Bella, bella que amé pero sin freno Aunque sabemos que nuestros sentimientos son ajenos Házmelo ya de una vez pa' que de mí no te olvides Bella que amé, flow la cula y el cuerpo me lo pide Empieza tú, yo empiezo, ma' tú decides Si quieres volver me llama cuando tu hombre te descuide Y tú siéntate un momento Que esta noche yo presiento Que aunque no quieres volver los sentimientos Vamos a fallar en el intento Bella, bella que amé Házmelo ya de una vez Que quiero darte desde que te conocí Y voy a hacer que nunca te olvides de mí Bella, bella que amé Baby, házmelo ya de una vez Que quiero darte desde que te conocí Y voy a hacer que nunca te olvides de mí Bebé, las reglas son simples Solo déjate llevar por el OG La asociación de los 90 piquetes, mi amor El OG, eh, eh Take it, whoa Ver indicando a Alex Ver indicando a Flow I'm un ancient, what up? Idol Latin Music, nigga